...y hay que agradecerle, porque gracias a ella estamos consiguiendo el desarrollo poco a poco de nuestro... ...y todos ustedes a ver... ¡Causa Chunkosco! ¡Causa Chunkosco! ¡Causa Chunkorca! ¡Causa Chunkosco! ...y mismo aquí en nuestro distrito durante su gestión ...que esta pista sea pues una realidad para todos nuestros hermanos del Corpo. ¡Señor Presidente! Que el alcalde hoy está trabajando junto con el Plan Mericinca a través de un convenio que superará los 25 millones de nuevos soles... ...enrigará más de mil hectáreas con la idea siempre, como nuestro alcalde de Jorca indica... ...de que esta sea la tierra productiva para la gran reserva alimentaria del Cusco. Porque mañana más tarde, hoy que se está urbanizando... ...acuérdense que yo soy champa en San Sebastián, se producía la cebolla, la zanahoria, la lechuga, la lechuga, todo eso. ¿Qué ha pasado? Se ha urbanizado y no hay. ¿Dónde hay que venir ahora? Hay que venir a potencializar estas grandes y lindas tierras de Corpo. ¿Cuántas familias están beneficiando, señor Presidente? En este momento estamos beneficiando más de 600 familias. Seguro que con esa otra gran irrigación, bueno, hagamos una regla de tres simple... ...va a ser mucho, muchas más familias beneficiadas. ¿Se ha comprometido una obra muy importante que necesita la población de Corpo? ¿Su pista? Sí, eso me han pedido todos. Bueno, a ver, si no me pido... Bueno, ¿quieren una pista? Es más de 22 millones de nuevos soles que he visto el perfil. Voy a pedir a nuestro alcalde que nos alcance rápidamente el expediente técnico. Apenas tengamos el expediente, voy a destinar para este año por lo menos unos 5 millones de nuevos soles. Y al próximo año, lo restante, es decir, los otros 15 o 17 millones. ¡Sí! Bueno, para nosotros es una alegría para el distrito de Corpo, porque con este regadío que el señor Acurio nos ha apoyado, vamos a tener Tampo Verde. La primera vez que un gobierno regional nos visita acá, en nuestro distrito de Corpo, haciendo esta inauguración tan grande que nos va a beneficiar a muchos comuneros, para poder trabajar más. Quiero agradecerle al presidente regional que se ha honrado con su presencia y con esta obra, que es tan necesaria para toda su comunidad, su distrito de Corpo. Para mí ha sido un buen avalloso y ha sido muy importante, de repente, su presencia, el señor presidente del gobierno regional, que era muy necesario y presencia para que de estas obras, que realmente es muy importante para los comuneros. Yo hoy día he venido a escuchar los mensajes del presidente regional del Cusco, primera vez que ha llegado en todo el tiempo, que tantos presidentes regionales que han estado en el Cusco nunca han visitado. Ahora que nosotros hemos visto la presencia y con todos sus ingenieros representantes, que gracias a este gran proyecto que nosotros estamos viendo acá en nuestro campo, que ahora ha llegado el agua y la represa, y es importante que está dando el mensaje que nos está comprometiéndose para la pista. Gracias, señor regional, el gobierno regional. Gracias, señor regional. Gracias.